¡Ascope está de fiesta! ¡Felizas fiestas patronales! ¡Señor del Calvario de la Capilla! Cada año más grande Más impresionante Y nos celebramos con la Orquesta de Boda Desde Chisbote llega La levante a la mano la mujer es soltera ¡Gema! ¡Gema Orquesta! Este sábado Sábado 11 de febrero En el Coliseo Anexo, la Capilla Ascope Yo de menos corazón Llegan las voces que hicieron grande Al Grupo Cinco ¡Y ¿Quién más? ¡Y Lucho Cuellar! ¡Gema Orquesta! Ahora con la animación de Lolito El ex de las grandes orquestas ¡Gema Orquesta! Este sábado 11 11 de febrero Desde las 9 de la noche En el Coliseo Anexo, la Capilla Ascope Entrada general Cinco soles Y el Domingo 12 Desde la 1 de la tarde Gran Kermés Deportivo Bailable ¡Gratis! ¡Gratis! Con el Conjunto Rítmico Los Imbatibles de Casa Grande ¡Feria! ¡Luegos Artificiales! ¡Vantadas Músicos! ¡Verdena! ¡Austician! ¡Vincent Trujillo y Cristal Ultra!